Turno ahora a hablar de canotaje, ya que nuestro club participó de la regata que se realizó en San Pedro y participará nuevamente la próxima semana en la que organiza Escobar. Bueno, una ya pasó y una que viene. Pasó San Pedro el fin de semana pasado, regata de maratón, organizada por el Club Náutico San Pedro. Regata de maratón, 12 kilómetros para los cadetes, junior, senior y máster. Y los más chiquititos, sus distancias correspondientes, menores 3 kilómetros, infantiles 2 kilómetros y preinfantiles 1 kilómetro. ¿Qué equipo llevó el club? Llevó casi equipo completo de promo y de oficiales, con máster incluidos. ¿Cómo le fue? La verdad que no fue bien, algunos podios, oro para los promocionales y para los oficiales también. Esto es lo que pasó, ¿y qué va a venir? Bueno, viene tercera fecha del campeonato organizado por la Federación Bonaerense, por la FEBOCAC, fecha de maratón, que es la Vuelta del Río Caraveras, con la particularidad que tiene 24 kilómetros. Se corre el día domingo, solo para los junior y los senior y máster. ¿Y va a presentar equipo Sanfer? Esperemos que sí, máster seguro ya están anotados y los junior van a competir también. ¿Quién la organiza? La organiza el Club de Remo y Náutica Belén de Escobar. ¡Gracias! ¡Gracias!